Villarrasa acoge este próximo 21 de septiembre una jornada de senderismo y cicloturismo con la que se pretende promover la actividad deportiva al aire libre. Además, otro de los objetivos es fomentar hábitos saludables entre la población y el respeto al medio ambiente. La ruta de senderismo transcurrirá por los Molinos del Tinto y tendrá una distancia aproximada de 8,5 kilómetros. Los participantes descubrirán parajes y senderos espectaculares durante tres horas y media. El objetivo principal de estas actividades deportivas, a nivel medioambiental, ese respeto al medio ambiente con actividades que no tienen ningún tipo de impacto sobre el mismo, por supuesto promover esos hábitos saludables entre nuestros paisanos. Los senderistas van a poder ver, in situ, Molinos que se encuentran en un muy buen estado de conservación. Van a poder disfrutar de un paraje maravilloso para muchos de la provincia de Huelva desconocido. La parte donde vamos a hacer este senderismo y lo que es el cicloturismo es una parte muy cercana pero desconocida para mucha gente. La ruta de cicloturismo tiene una distancia de 15 kilómetros y una duración estimada de tres horas. Las personas que participen se enamorarán del entorno natural y de la historia del transporte de cobre desde las minas de Río Tinto. La jornada comenzará a las 8 y media de la mañana en el Pol Deportivo Municipal con la llegada de los participantes y el reparto del material. Y Villarrasa, bueno, acoger a todos aquellos visitantes, no solamente a los villarraseros, nuestros vecinos, sino a todos aquellos que ya conocen un poco la zona y que seguramente van a querer venir, que se inscriban, que vengan a disfrutar de nuestro pueblo, que vengan a disfrutar de nuestros parajes naturales, que disfruten sobre todo de un sitio singular y único en el mundo como es el Tinto y poder disfrutar y pasear por ese sendero. La verdad es que el que no haya ido seguro que cuando vaya repetirá. Las inscripciones se pueden realizar ya hasta este próximo 19 de septiembre.